Hace unos años, cuando Carta fue atacada por algún medio masivo de difusión por funcionar en una institución gubernamental, Horacio González hizo una historia de la Biblioteca Nacional de su nacimiento y por qué llevaba el nombre de Mariano Moreno y qué implicancia política eso tenía desde el nacimiento de esta biblioteca. Y creo que eso es lo que nosotros hemos honrado todos estos años. Ahora tenemos un nuevo espacio que seguramente no solamente estamos agradecidos de poder estar en él, sino que creo que también le vamos a dar nuestra impronta y vamos a poder hacer de este lugar también nuestro lugar de vida. Bueno, una cuestión... Todos estuvimos en la plaza, pienso, ¿no? El 9. Y vivimos un momento único, incomparable y yo diría irrepetible, al menos por ahora. Nuestra presidenta nos habló con el corazón, intervino de una manera muy especial, en una ida y vuelta con los que estaban en la plaza, escuchando, atendiendo, quizá como nosotros hubiéramos querido que lo hubiera hecho también en otras oportunidades. Pero eso fue muy importante y su remate, o bueno, lo que dijo sobre que a las 12 se convertía en una calabaza, creo que fue algo realmente descontracturante que nos reforzó en nuestro espíritu de mantener vivo este proyecto, apoyarlo, desarrollarlo, completarlo y, bueno, discutir ahora en carta cómo vamos a seguir, cómo va a seguir nuestro espacio, cómo nos vamos a resignificar, ¿no es cierto?, para poder ser útiles y cubrir algunas de las cuestiones que nos han venido inquietando durante estos últimos años. La plaza fue una plaza, yo diría que con un peso importante de sectores populares no encuadrados políticamente, o al menos no encuadrados organizativamente, no quiero decir políticamente, porque la concepción política de quienes estábamos en la plaza y a quienes no pertenecieron a una organización estaba absolutamente clara, formaban parte de ese 48% y de esos sectores masivos que salieron a la calle cuando sintieron que tenían que tomar la campaña en sus manos y digo sintieron porque fue una fenómena intuición popular, ¿no es cierto?, esa que no debemos perder de vista, la que empujó a vastos sectores, a compañeros y compañeras que jamás habían militado políticamente, a otros que habían dejado de militar por diversas causas, ¿no es cierto?, o porque por errores de su organización política o gremial se habían sentido no contenidos por la misma y salieron a hacer campaña por el Proyecto Nacional Popular y Democrático. Esa enorme fuerza popular puesta en juego, no podemos desatenderla, no debemos desatenderla, debemos pensar, diversas y proponer y escuchar. Yo creo que tenemos que ser un poco más modestos y inaugurar una etapa de auscultar el sentir popular y auscultar y escuchar la voz del pueblo. Y cuando digo pueblo, creo que ahí tenemos también otra tarea para Carta, que es resignificar la idea de pueblo y tener una caracterización de cuál es el pueblo al cual nos tenemos que dirigir. Y digo esto porque a nadie se le escapa que el macrismo tiene su pueblo. No son solamente las clases altas o las clases medias altas, sino que hay vastos sectores populares que quedaron seducidos por el discurso evangélico del pastor Bacri, que lo apoyaron, que consideraban que el cambio era necesario. Muchos sectores juveniles, jóvenes que han vivido estos 12 años maravillosos sin tener por ahí una conciencia histórica, que pensaban que era bueno cambiar, que qué sé yo. Bueno, ese pueblo de Macri debe ser objeto también de nuestro discurso, de nuestra atención, ¿no es cierto? porque me parece que Carta está llamada en esta etapa, ¿no es cierto? a tener, no quiero decir una dualidad, pero tener una producción dirigida a desmontar los mecanismos de subordinación ideológica que se han creado estos años y que tanto daño nos han hecho. Y a la vez ser capaz de discutir con el poder de desmontar los mecanismos del poder, ¿no es cierto? que hacen que el discurso hasta ahora de la derecha haya calado de la manera que caló. No quiero hablar de Frente Nacional porque me hace acordar a Marín Le Pen y me parece que no estaría nada bueno que cuando hablemos de nuestro proyecto hablemos de Frente Nacional, Popular y Democrático, porque esos son los tres vectores en los cuales construir algo nuevo o digamos algo superador que pueda continuar lo antes posible ¿no es cierto? el proyecto que acaba de dejar el gobierno para mí el 10 de diciembre. Bueno, tendría muchas cosas más. Una sola cosa más quiero decir si me dan permiso. Se están formando grupos de Facebook pero a la vez se reúnen e interactúan que es muy importante como nosotros le hacemos en carta el persona a persona en La Plata se formó por ejemplo Frente de Mujeres Unidas que antes era por el NOAMAC y ahora quedó Frente de Mujeres Unidas que en una semana pasó de 200 adhesiones a 12.000 se reúnen discuten y proyectan líneas de trabajo y la mayor parte de los miembros de esos grupos son no militantes antes del 22 de noviembre no militantes antes del 25 de octubre ¿no es cierto? dispuestas a defender el espacio a defender el proyecto y a no dejarse copar por operadores que van a pescar en esos lugares lo que no fueran a hacer antes en la campaña. Bueno, muchas gracias.